El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a traer a la memoria uno de los legendarios que han existido en nuestra comunidad. Obviamente, para estarlo disfrutando, tu equipo debe tener realizado el jailbreak y para que aprendas cómo estarlo haciendo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks que puede ser el gestor de paquetes de Zebra o el de Xilio. En este caso, lo haremos con Xilio. Una vez que hayamos ingresado, esperamos ahí en la parte inferior donde aparecen las fuentes que están cargando y esperamos hasta que finalice. Una vez que acabe, no hay que estar instalando ninguna repo porque el tweak que vamos a estar viendo se encuentra aquí en la repo de Javo que ya viene instalada por defecto con cualquier jailbreak. Ahora, lo único que nos queda por hacer es ir ahí abajo donde aparece el buscador y estar escribiendo el nombre del tweak que es Squid Jester y acá lo vas a estar encontrando. En el día en el cual se grabó este video, se encuentra en la versión 1.2.0. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Lo que me gusta de este tweak es que es 100% gratuito así que con total libertad tocamos allí en el botón de obtener se habilita bajo el botón de instalar este paquete una vez que estemos dentro le damos acá en el botón de confirmar y esperemos a que el proceso de descarga e instalación termine se habilita bajo el botón de reiniciar Springboard lo vamos a estar tocando y esperamos hasta que vuelva del reinicio rápido. Una vez que lo haya hecho, este tweak no nos va a estar generando ningún ícono en la pantalla de inicio sino que tenemos que estar viniendo acá al ícono de las configuraciones de iOS y una vez que estemos dentro, tenemos que estar buscando acá donde se encuentra y una vez que lo oyemos, ahí va a estar. La primera opción es para obviamente tener desactivado o activado este tweak cada vez que muevas esta opción o cualquier otro ajuste interior para que los cambios sean aplicados tienes que estar tocando acá en el botón del Respring del reinicio rápido. Debajo de ese botón se encuentra el Reset Settings para que puedas estar borrando todos los ajustes y puedas tener el tweak tal como la primera vez allí que lo instalaste en tu dispositivo. Más abajo lo que vas a estar encontrando es el contacto en Twitter del developer, el creador de este tweak que obviamente te recomiendo que le estés siguiendo y ahí mandándole un mensaje de agradecimiento por lo que vamos a ver ahora. Ahora, si quieres tener contacto con otras personas que lo están utilizando vas a tener también acá acceso al Discord y si quieres agradecer enviando una donación a través de Paypal acá también vas a contar con el enlace. Entonces lo que vamos a hacer es activar el tweak y vamos a venir acá a las opciones del doc para ver qué es lo que nos ofrece. Vamos a tener varios gestos ahí en el doc que vamos a poder, por ejemplo, estar deslizando hacia arriba, estar deslizando a la izquierda y estar deslizando a la derecha. Simplemente pasando el dedo por el doc por cualquiera de estos sectores luego puedo estar invocando diferentes acciones. Por ejemplo, si deslizo hacia la derecha vamos a venir acá, que es lo que puede surgir cuando realizamos ese gesto. Mira nada más, es un abanico tremendo de opciones. Puedo estar tomando, por ejemplo, una captura de pantalla, invocar el centro de control, invocar el centro de notificaciones, el buscador que comience a grabar la pantalla, que te muestre la pantalla de bloqueo, que esté activando o desactivando el VPN, que active ahí lo que es la linterna, que abra alguna aplicación en particular, que se active todo lo que es la función del Reachability, que tenga acá la opción de estar bloqueando lo que es la orientación de pantalla. Si se está reproduciendo música, puedes tener allí lo que es la pausa y volver a darle ahí en Play para que vaya a la canción anterior, a la siguiente, para que se abra la aplicación de los atajos. Y si tienes tweaks instalados, por ejemplo, yo tengo acá el de Snapper 2 y 3, te va a dar opciones para este tweak y lo mismo para el tweak de Hammerhead, también vas a poder estar acá utilizándolo. Me gusta porque se integra con otros tweaks, lo mismo acá con otros tweaks como Kayoko o CopyLock, y que realicen el escaneo en aplicaciones como WeChat o Alipay. Y esto puedo dejarlo, por ejemplo, ya, dejémoslo con la captura de pantalla, porque como tengo que estar presionando con dos dedos para hacer una captura de pantalla, ahora simplemente con un gesto, con este de deslizar a la derecha en el dock, lo voy a estar consiguiendo. Pero recuerda que para que se apliquen los cambios, tienes que estar realizando allí un Respring, un reinicio rápido. Dice que venimos ahora acá a la parte del Status Bar, de la barra de Estado, yo puedo estar eligiendo si es que quiero que lo haga de forma automática, el gesto para que detecte lo que yo voy a hacer, o que yo lo pueda estar especificando, ya sea más a la derecha o más a la izquierda, o simplemente ahí en el centro, yo no me hago problema, lo pongo automático y punto. Ahora, ¿qué gestos me ofrece en la barra de Estado? Lo va a dividir en tres partes, en la parte izquierda de la barra de Estado, en la parte central de esta misma, y también en la parte derecha. Si es que ingresamos a esta última, en este sector derecho de la barra de Estado, voy a tener la opción de dar allí un toque, de darle un doble toque, dejar presionado por unos segundos, deslizar a la izquierda, o deslizar a la derecha. Si entramos acá a la de Long Press, dejar presionado allí por un instante, si es que ingresamos acá a las opciones, es lo mismo que veíamos recién. Por ejemplo, si te inquieta acá el de Shortcuts, el de los atajos, y retrocedes, acá te da la opción para que tú puedas estar eligiendo cuál es el atajo que se va a estar invocando cuando estés allí dejando presionado en la parte derecha de la barra de Estado. Y lo mismo puede ser si es que tú eliges, por ejemplo, la opción acá de estar abriendo una aplicación. Si retrocedes, desde acá tú puedes estar eligiendo qué aplicación se va a estar abriendo cuando realices ese gesto. Por ejemplo, vamos a sacar acá uno de mis juegos favoritos, a Clash Royale. Si es que retrocedemos, vamos a tener las mismas opciones si es que venimos acá a la parte izquierda de la barra de Estado y también allí en la parte central de esta misma. Así es que vamos atrás, vamos a ver en qué otro lugar podemos estar realizando gestos y acá lo tenemos en la parte inferior de la pantalla. Si es que ingresamos aquí, me va a dividir la pantalla en dos sectores, en la parte izquierda de esta y también en la parte derecha. Ahora, la parte central no la va a estar considerando porque ahí va a guardar simplemente ese sector para cuando queremos estar realizando el gesto de salirnos de una aplicación cuando realizamos hacia arriba ahí en el homebar. Así que ese simplemente no lo considera. Pero a ver, vengamos a la parte izquierda de la parte inferior de la pantalla que puede ser en la izquierda o muy ahí en la esquina, el sector más apegado al vértice. Si es que activamos, por ejemplo, la parte izquierda y venimos acá a las opciones, son las mismas que vimos allí hace un rato. Puedo elegir, por ejemplo, el centro de notificaciones porque como tengo que estarlo deslizando hacia arriba, ahora con un gesto, a lo mejor con el dedo pulgar, puedo llegar mucho más rápido a él. Así es que vamos atrás, van a ser los mismos sectores allí y los mismos gestos si es que queremos ver la parte derecha de la pantalla inferior. Ahora acá, para la parte izquierda yo puedo estar modificando, bueno, qué tanto tengo que deslizar el dedo hacia arriba, poquito o tengo que estarlo deslizando ahí bastante. Ya viene por defecto acá en el valor de 30, pero la parte derecha lo mismo, deslizar mucho el dedo hacia arriba en la parte derecha o deslizar poco o simplemente ahí una parte central. Y los toggles que vienen luego son para lo mismo, son para estar ajustando la sensibilidad y cómo yo voy a realizar el movimiento de los dedos para estar invocando cada gesto. Y en la parte inferior tengo también acá el toggle para que se habiliten los gestos si es que yo también quiero utilizarlo cuando el teléfono se encuentra en modo landscape, en modo horizontal. Si es que no los quieres, simplemente los desactivas y vamos a ver atrás qué otra cosa nos ofrece y tenemos acá el Taptic Feedback Setting. Si es que ingresamos acá, lo que nos va a mostrar es el motor de vibración. Qué tanto yo quiero tener una respuesta de parte del dispositivo cuando realizo alguno de estos gestos. Entonces yo puedo colocar acá ningún tipo de respuesta ahí motora o puede ser liviana, medio, muy fuerte, que sea suave o algo rígido. Bueno, acá vienen por defecto dependiendo de lo que yo esté realizando con este tweak. Si es que retrocedemos, eso van a ser todos los ajustes. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, le vamos a dar acá en Respring para que los cambios se apliquen y vamos a verlo luego en acción. Ya, vamos a empezar con el dock deslizando hacia la derecha que era la captura de pantalla y ahí está. Bueno, yo tengo el tweak Snapper 3. Si quieres ver de qué se trata te voy a dejar el revisado en la descripción, pero deslizo a la derecha y no tengo que estar presionando dos botones, sino que con un gesto lo puedo invocar. La barra de estado, la parte derecha, si dejo presionado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se acaba de abrir allí lo que es el juego de Clash Royale. De hecho, lo podemos estar cerrando acá de lo que es el multitareas. Vamos a volver acá y nos vamos a ir a otro sector, ¿de acuerdo? Donde el juego de Clash Royale no está acá visible, pero si dejo presionado lo que es acá en la barra de estado la parte central, el juego lo va a abrir otra vez. Entonces, tengo un gesto para acceder de inmediato a él y bueno, y hacer lo que yo quiera en este gesto. Y si deslizamos hacia arriba en la parte izquierda lo que va a estar ocurriendo allí en la invocación del centro de control, me encanta. No tengo que estar yendo hasta ahí arriba con el dedo para hacerlo, sino que con el gesto que yo le indiqué lo va a estar realizando ya todo por mí. Y de esta manera le damos una calurosa bienvenida a este tweak que sin duda se ha transformado en el sucesor de un legendario como Activator y 100% gratuito. Ahora, si quieres aprender más del jailbreak y qué modificaciones puedes estar realizando en tu dispositivo, luego que te suscribas y actives la campanita, ven acá a mi canal en la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y busca esta que lleva por título Reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro desbloqueando las funciones que hoy día Apple te prohíbe y estar sacándole todo el jugo exprimiendo el potencial real que tiene tu equipo iOS. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.